Nosotras ya estamos caracterizadas para una noche mágica aquí en la Dolce Vita. ¡Qué guapa que estás! Muchas gracias, muchas gracias. Este disfraz me lo hice en el Facebook, vi el maquillaje y de ahí saqué la idea. ¿Y en qué consiste esta tradición? Bueno, pues la verdad allí para nosotros es algo... Único, ¿no? Único. Nosotros vamos a dar color y alegría a esta noche de Halloween. Aquí en la Dolce Vita. Con toda, con toda. ¿Cuánto tiempo has tardado más o menos en prepararte? Un ratito, un ratito largo, porque entre que nos tenemos que preparar todos y decorar todo, hemos estado un rato aquí. ¿De la zona donde está el DJ? Claro, siempre es nuestro DJ que es el especial de la casa, está con nosotros todos los días y viene a pinchar hoy un poquito, a animar la noche y a pasarlo súper bien. Bueno, quizás... O una vampira. Por ahí, ¿eh? Vampiresa. Sí. ¿Y tú? Una bruja. Una bruja. Sí, es que mira que somos brujas de vez en cuando, ¿eh? Una vez al año por lo menos. Estas piruletas. Coged, chicas, coged. Ahí. Que se note que hay fiesta en la Dolce Vita. Alegría, alegría. Totalmente. Que vengan, que venga todo el mundo. ¿Qué tipo de música os gusta para un día como hoy? Pues toda la música que nos ponen. La que se pueda bailar. Pero ¿qué tal lo estáis pasando? Porque os estoy viendo aquí con las copitas, aquí un poquito para los snacks y todo para picar de maravilla. Muy bien, habíamos salido de tranquis y hemos acabado aquí. Esa es la primera vez, me imagino que os habéis llevado una impresión, ¿no? A ver, el sitio está muy bien, tiene unas terrazas que está muy bien y hay un ambientazo. Y luego también hay gente que asusta, como yo, ¿no? Por lo menos lo intento, pero... Hay un esqueleto en la puerta que... Te hace juego, ¿no? Si te hace juego, vas perfecta. Se está poniendo de moda este local, porque yo creo que por las fiestas que hacen, y yo creo que aunque sea vuestra primera vez, vais a volver más. Sí, seguro que sí, porque nos está gustando bastante, la verdad. La hora de truco o trato. Y esto es cuando voy a repartir yo los regalitos. Muchas gracias. Y a ver, el trato es que me digáis, entre todas, ¡viva la Dolce Vita y viva gente sin complejos! Así que, ¡una dosis! ¡Viva la Dolce Vita! ¡Viva la gente sin complejos! ¿Os está gustando la música, el ambiente? Sí, mucho. Sí, aquí se está bien, sí. Todo vuelve, porque yo recuerdo ahora que de nuevo los pantalones de campana están un poquito de moda, ¿no? Sí, 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 pero no estaba mal la vestimenta de los 80, ¿eh? O sea, hay que hacer una fiesta de los 80, pero de momento tenemos una fiesta muy terrorífica aquí en la Dolce Vita y hay que apuntarse. Pues sí, eso es lo que influye, aquí se puede fumar y se está muy a gusto aquí, la verdad es que sí. Y se escucha la música como si estuvieras dentro. Sí, igualmente. ¿Y qué se hace una noche como hoy en Halloween? Pasarlo bien y disfrutarlo, que es lo que vale. Buena compañía, tú ya has cogido aquí tu compañía. Yo la verdad es que sí, muy bien acompañado. Claro, pues ahora voy a poner un poco de reggaetón y luego ya voy a poner un poco de house. Así me gusta, house in the house, aquí, que esta es la casa de la alegría, ¿eh? Por si acaso. El crucifijo de la chocista. Por si acaso, ¿eh? Bueno, nos espera música, diversión, gente divertida, gente guapa, ¿qué más? No sé. Mucho. Tengo todos. Y hay regalos. ¿Hay regalos? Anticípame uno. Bueno, pues hoy van a sortear un cofre con un regalo dentro. Yo quiero participar. Y yo creo que a algunos le darás miedo y a otros le picarán la curiosidad. Seguro. Bueno, que tenemos aquí una cruz, un rosario. Hay algunos que tienen que rezar unos cuantos, ¿eh? Para que se la suelvan sus pecados. Sí. ¿Qué nos espera esta noche aquí en la Dolce Vita? Pues un fiesto como Dios manda. Como Dios manda. Me encanta el peinado que te has hecho. Muchas gracias. Bueno, a ver, si tú tuvieras que elegir un disfraz entre muchos otros, por ejemplo, el disfraz de la novia cadáver, alguno de esos, ¿con qué personaje te quedarías? Ahí me pillas. Ahí me pillas. Yo creo que con el exorcista me quedaría. Seguramente. Tela, es un chico duro, ¿eh? Un poquito trabajamos en la coctelería clásica, sobre todo. Y de gin tónica ahora mismo lo que se está poniendo un poquito de moda también, ginebras de fresa y demás. A las chicas lo que les gusta también es una nota un poquito afrutada, un poquito dulce, ¿no? Por supuesto, por eso te lo digo. Como ginebras de fresa, sobre todo, es lo que está pegando ahora. La última vez que he estado aquí. Da igual que sea verano, invierno, frío, calor, mojitos siempre. Por supuesto. Y la gente lo sigue pidiendo porque aquí creo que es nuestra especialidad también, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!